Música Gracias Welcome to It's a Small World For your safety, please remain seated throughout your voyage Keeping your hands, arms, feet and legs inside the boat And please watch your children Thank you Bienvenidos Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del banco Y cuide los pequeñitos Gracias Welcome to It's a Small World For your safety, please remain seated throughout your voyage Keeping your hands, arms, feet and legs inside the boat And please watch your children Bienvenidos And please watch your children,息 and legs inside the boat And please watch your Chloe through the boat Once the people in the дорог of your semaine And people in the book In the Bible ¡Gracias! 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 Permanezca sentado hasta que el bote se detenga en el muelle y se le pida que desembarque. Gracias. Por favor, permanezca sentado hasta que el bote se detenga en el muelle y se le pida que desembarque. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!